Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Que ando buscando un amor que a mí me quiera No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan, ay por Dios que será de mí Esa linterna tan apaca que no me alumbra Tal vez lo presto de la noche y tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan, ay por Dios que será de mí Esa linterna tan apaca que no me alumbra Tal vez lo presto de la noche